¿Cuáles son los requerimientos más urgentes? Inversión en educación, mejorar los salarios del magisterio, porque realmente hay que reconocer que se ha dado un impulso importante a los estudiantes, a la población nacional dentro de educación. Sin embargo, falta mucho, falta que esa ley de educación realmente recoja todas las aspiraciones del magisterio y las aspiraciones del pueblo y de los estudiantes, porque si entendemos que la educación es un proceso en donde se enmarcan padres de familia, estudiantes, docentes y autoridades también, entonces aspiramos que esta nueva ley de educación responda a esos intereses. Esperemos pues que dentro de la asamblea también haya ya la apertura y mediante un consenso se logre ya viabilizar esta nueva ley de educación. Es decir, si estará presente, aunque no Mary Zamora, pero si una comisión de la UNE, ¿no? Naturalmente el magisterio es un gremio, uno de los más importantes, no solamente del Ecuador, sino de América Latina, la Unión Nacional de Educadores, entonces entiendo que van a estar organizaciones de manera permanente en la Asamblea Nacional reclamando los derechos del magisterio, que son los derechos del pueblo ecuatoriano y de nuestros educandos sobremanera.